La verdad que ha sido un año 2016 bastante triste de lo que me ha pasado. Creo que no se lo debo a nadie esto, Marco, porque vino mi hermana de Caleta y bueno, aparentemente habló con la señora Mónica Garro, lo cual fue a Chuele también. Y bueno, tuve algo inesperado que fue que me desalojaron de la casa. Ni siquiera me dio una oportunidad para juntar mis pertenientes, mis cosas. Y todo me quedó en la casa, ropa interior, documentos que todavía estoy esperando una respuesta a todo esto. Y el expediente de amparo que presentamos con nuestra abogada fue rechazado. Ahora yo no entiendo por qué no me dejan sacar la ropa interior y los documentos que están ahí dentro de la casa. Entonces, digo yo, cometí algún error, nunca tuve preso y además ni delincuentes que fueran de la manera que me sacaron los policías. Sinceramente, yo cuando mi hermano no tenía una pensión, mi hermano Nelson y mi vieja tampoco tenían una pensión, era el único que sostenía la casa era yo. Entonces yo le pregunto a ellos, durante esos años que yo estuve con mi hermano, mi vieja que se quebró la mano, que tuve que pedir ayuda a un dirigente político para operarle la mano, porque ni uno de mis hermanos estaba. Entonces, ¿qué pasa? Acá se juega el interés de la casa, por eso a mi hermano lo compraron con una vermura y una armera para que hablen contra mío y 500 pesos. ¿Eso está bien? Está mal eso. Ahora pronto partiré a una chacra que me prestó el amigo Godoy, algo donde pueda dormir yo. Y quiero agradecer también al señor Orizana Guillermo, que me está dando una mano con la casa porque estoy durmiendo ahí. Y bueno, pero no es lo mismo, ellos ahora están bien, tienen gas, tienen todo, yo les dije todo, pago. Muchachos, disfruten lana ahora. El que no disfruto soy yo porque yo ando en la calle. Y bueno, y es triste, no se lo debo a cualquiera. Pero alguna vez cuando tenga a su hijo que ande sufriendo, se va a dar cuenta de lo que es sufrir. Porque en la vida, yo Marco, sinceramente, digo la verdad. Antes dio que yo lo único que pido es que mi hermano Nelson esté bien.